¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Tal y como venía ya adelantando hace algunos días, se inestabiliza toda la franja este del territorio nacional argentino, también la región pampeana y centro y norte de la región patagónica. El resto con vientos con ráfagas provenientes del sector oeste y hacia el sur de la Patagonia en similares condiciones con cielo parcialmente nublado. Y para la provincia de Córdoba les comento que se espera un viernes con nubosidad en aumento a nivel general. Se estaría inestabilizando recién para el día sábado y domingo la franja este de la provincia. En general poco cambio en las temperaturas también con vientos que rotan leves del sector sur y como pueden observar temperaturas muy similares desde el norte hacia el sur de la provincia de Córdoba mínimas que rondarían los 7 y 9 grados y las temperaturas máximas en todo el territorio alcanzarían los 17 y 19 grados hacia el norte. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima.